Bueno, en temas locales, el gobernador Miguel Márquez Márquez hoy fue interrogado por los medios de comunicación, sobre todo por Zona Franca, qué opinaba de esto que señaló, que informó. Consulta a Mitowski una encuesta en la que muestra que su popularidad cayó 22 puntos de 77, que es muy alta, a 55, que es alta todavía, pero bueno, había ahí una pérdida, el tema era qué le parecía, qué pensaba. Miguel Márquez atribuyó ese descenso a la información negativa, no dijo cuál, negativa, que existe a nivel mundial, estatal y nacional, no sabemos si sobre él o sobre los políticos en general. Escuche usted, el panista mencionó que seguirá trabajando muy fuerte por Guanajuato para mantener la esperanza y que pronto relanzará, enviará proyectos que relanzarán a Guanajuato como un estado de los que cuentan con más infraestructura e inversiones. Ese fue el tono de su respuesta, escúchelo directamente. Afortunadamente estamos por encima de la media nacional y que bueno, hay que trabajar más, hay que seguir trabajando cada día en dar mayores resultados, vienen estos nuevos tres años con las nuevas administraciones, vienen proyectos nuevos, que lo estarán viendo, que lo estarán viendo a los tres años y que van a relanzar a Guanajuato de nuevo como un estado de los que cuentan con mejor infraestructura, con mejores inversiones. ¿Es buen indicio, gobernador, el que haya bajado estos 22.5 puntos? Yo quiero decirle que estamos arriba de la media nacional. Pero es buen indicio para usted, ¿qué le dice a usted el haber descendido? Lo que dice es que bueno, con tanta información negativa en el ambiente a nivel nacional, obviamente pues tiene impacto en el quehacer político, acaba de pasar elecciones, el desgaste, eso es parte de la vida. ¿A nivel local también hay información negativa en contra de usted? No, yo hablo en general, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, pues hay que levantar el ánimo de nuevo a la gente, hay que generar esperanza, pero obvio con resultados. Bueno, Denise Hernández también aprovecho y le preguntó al gobernador lo que opina acerca de publicaciones como la de Reporte Índigo hace unos días, la semana pasada, sobre el tema de su compadre Rafael Barba Vargas, señalado como un empresario que toma decisiones en la administración de Miguel Márquez y así respondió el gobernador. Gobernador, Reporte Índigo, Indigo, perdón, publica información respecto a la intromisión del gallo barba en su gobierno. Nos vemos, gracias. ¿Hay algún comentario respecto a esto, gobernador? Ninguno. Muchas gracias. Gracias, muy amable.